El otro día en uno de mis videos hablé sobre qué selección asiática creía yo y la gente que me sigue que había tenido una mejor participación en una copa del mundo Si Corea del Sur en 2002 o la selección de Japón en el 2018 Yo dije que por lo polémico que había sido lo de Corea del Sur en 2002 me quedaba con la selección de Japón en 2018 Pero lo cierto es que me parece que la mejor actuación de una selección asiática en toda la historia de la copa del mundo ha sido la de Corea del Norte Aunque algunos no lo crean Y no hablo de ese mito que quiso implantar la dictadura norcoreana diciendo que habían ganado la copa del mundo de Brasil 2014 No, sino de su participación verdadera en la copa del mundo de Inglaterra 1966 Donde empataron con Chile, le ganaron a Italia y avanzaron como segundo de grupo por detrás de la Unión Soviética a los cuartos de final Estuvieron muy cerca de ser semifinalistas, le iban ganando a Portugal por 3 a 0 a los 25 minutos Pero terminaron perdiendo por 5 a 3 principalmente por 3 penales cobrados por Eusebio En esa copa del mundo quedaron en la octava posición Así que, pensándolo bien, si tuviera que elegir la mejor actuación de una selección asiática en la historia de las copas del mundo Me quedaría con la Corea del Norte de 1966 ¿Qué opinan ustedes?